Defensa y Justicia es, ¿cómo conviviste vos esta semana con el rol de padre y de ex-entrenador ante la posibilidad de que Nahuel sea titular el próximo sábado? Eso ya no, primero ya no depende de mí. Nahuel es un jugador profesional que hoy está en Defensa y Justicia y debe estar preparado para jugar si le toca o seguir entrenándose profesionalmente como es para seguir haciendo méritos, ya que ya no depende de mí que vos me digas, y es difícil, puede ser difícil pero es un jugador que está profesionalmente preparado para hacerlo, después si juega bien o juega más si le toca o no le toca, ya es otra situación, pero un jugador profesional debe estar preparado para todo.